Siendo piloto de microbus me siento mal por las decisiones que el señor alcalde de Cubulco está tomando muy prepotentemente, con el sentido de que a pesar de que está obstaculizando las entradas y salidas de los vehículos con carga, está también bloqueando las entradas del comercio al mismo municipio, por lo que las reverías, las reverías personas que viajan a ese sector pues se están sintiendo ya atemorizadas por el mismo momento de que no pueden ingresar al centro de la ciudad a ejercer sus ventas, entonces ese es el problema que necesitamos ahora y queremos que las autoridades tomen en cuenta esta situación y que le den un arreglo a lo más ligero que se podría hacer. Mire, el señor alcalde municipal de la vía de Cubulco, con su abuso de autoridad, y con su prepotencia y con su bloqueo.